Yo no puedo negar, dime si te vas Yo no puedo negar, dime si te vas Me voy Que estoy bien Todavía veo tu foto, pegada en la pared Sé que ya nada te importa, qué bueno que tú estés bien Yo buscaba señales, pero no la encontré Rezo pa' que alguien me diga, que piensas en mí también Bajo las luces de esta discoteca, detrás del humo pa' esconder mi pena Si me preguntan tengo la respuesta, les diré Que estoy bien Y que no me duele, me la paso bailando, el cuerpo emborrachando Pa' hacérmela fuerte Que estoy bien Que no te necesito Que ya te superé y que pude olvidar lo que viví contigo Volando alto, todo es más chiquito Me robaste el cora y me lo entregaste a trocito Que de amor nadie se muere, no sé quién lo dijo Porque esto duele, no se pone más bonito Y voy a salir con tu amigata Estoy puesta pa' pelear No me quedo en casa Esta noche voy a bailar Y voy a salir con tu amigata Estoy puesta pa' pelear No me quedo en casa Esta noche voy a bailar Toma Que estoy bien Y que no me duele Me la paso bailando, el cuerpo emborrachando Pa' hacérmela fuerte Que estoy bien Que no te necesito Que ya te superé Y que pude olvidar lo que viví contigo Real si lo pides yo viro Yo voy donde sea, te sigo Y ofrece Todo lo que hiciste lo olvido Duele estar sentindo contigo A ver